Una vez más se presentaron desórdenes públicos durante los días de carnaval en Ocaña. Desde hace un par de años en el sector de San Agustín se han venido presentando riñas callejeras ante la aglomeración de las personas que se concentran para jugar los tradicionales carnavales. En la noche del primer día de fiesta se presentó un altercado entre algunos asistentes lo que generó temor en los habitantes que residen en este reconocido sector. Se presentó un incidente donde hubo una reña múltiple donde se usaron un gas pimienta donde se acreditaba supuestamente hacia la fuerza pública pero se pudo encontrar una lata de un elemento que en este momento pues ya en materia de investigación por parte de la SIGIN que era lo que contenía, que fue lo que alteró que se irritaran a algunas de las personas que estaban participando. Por lo tanto la comunidad está a la espera de que se tomen las medidas correspondientes para garantizar la seguridad de los mismos en los días de las festividades.